Línea directa, 4-325-101220 Buenas tardes, aquí nuevamente con ustedes Compartiendo Ideas en AM1220 Ecomedios Buenas tardes a todos aquellos que van llegando a la casa o aquellos que están estudiando aquellos que dejaron un día de laburo bastante ajetreado pero no, hoy un día tranquilo esperando acá que todo el mundo esperando las elecciones la paso y todo eso ¿Qué tal la semana? Nos estamos moviendo muchísimo y toda esta semana van a ser muy movidas en todo aspecto especialmente en noticias políticas, económicas y por qué no también culturales Hoy ya se movió el dólar querido Se movió el dólar también Sí, se está moviendo Pero sube y baja, sube y baja y ahí no va Bueno, pero ojalá siga quedando así Ojalá Bueno, escucha mejor que hoy tenemos que hacer rápido porque tenemos dos invitadas de lujo Dos invitadas de lujo Dos invitadas de lujo Tenemos primero la doctora Celina Bocassi Sí Pero Celina, gran amiga que es su estudio contable y de auditoría que se llama Consupime Sí Porque es asesora de Pime Presidenta de Alatur Consultora del BIT y del Banco Mundial Bien, bien, bien Bien ¿Qué tal Celina? Gracias por estar con nosotros No, gracias por invitarme ustedes La verdad que es un placer encontrarme con Horacio desde mucho tiempo y conocer a Jorge acá en Ecomedios y verdaderamente es un placer para mí estar acá y poder conversar con ustedes Celina, contanos un poquito ¿Qué es Alatur? Alatur surgió por iniciativa de un grupo de egresados del posgrado de turismo rural de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires y después de haber terminado el posgrado entendimos que había que lograr un espacio que nos permitiera desarrollar y promocionar el turismo rural en su esencia no como un desarrollo del turista en un entorno rural sino las características del turismo rural que significan una comunión con la cultura del lugar respetando justamente las comunidades sus costumbres, sus formas de hacer sobre todo respetando el medio natural y hacer que se desarrolle el turismo destinado a un tipo de público que busca justamente el contacto con la naturaleza y el bienestar en un medio diferente a lo que sería la hotelería de gran lujo de espacios diferentes cercanos o lejanos de la ciudad y el turismo rural porque todos hablamos de turismo rural pero nadie sabe bien, bien, bien qué es todos creemos que es irnos y pasar un día de campo con buen asado lindas empanadas depende de la provincia que va depende de la provincia pero, ¿qué es el turismo rural? en verdad que lo que vos estás contando son paseos al campo cuando nosotros vemos acá que se habla de turismo de estancias por ejemplo hay estancias hermosísimas en la provincia de Buenos Aires que ofrecen un día de campo entonces hacen todo lo que vos dijiste agregan música autóctona generalmente empanadas, asado un paseo en sulqui y un recorrido por las extensiones de la estancia eso no es turismo rural el turismo rural significa participar en la actividad rural de la que se trata yo le llamaría más bien que la persona o extranjeros que vienen quieren conocer la cultura nuestra exactamente interrelacionarse con la cultura del lugar conocer las costumbres descubrir los paisajes en cada lugar aunque nosotros no lo pensemos hay un hito histórico como historiador hay un hito histórico que generalmente la gente del lugar como está acostumbrada no lo realza uno de los objetivos del turismo rural justamente es poner en valor esos sitios históricos para darles al turista que viene de otro lado generalmente de otras provincias o muchos del exterior que vienen justamente en búsqueda de lo aguereste de lo natural porque Europa es hermosísima y tiene lugares espectaculares pero buscan otros elementos diferentes y además las culturas autóctonas son realmente diferentes entonces cada uno en su actividad se contribuye a hacer una cadena de valor que conforman un circuito turístico donde cada integrante del lugar compone un eslabón de esa cadena no solamente es la prestación del alojamiento es la gastronomía son las pequeñas artesanías y sobre todo una cosa muy particular que ofrece el turismo rural es participar en la actividad que tenga el lugar donde van por ejemplo hay muchos lugares donde supongamos que vayamos al sur y hay ganado ovino ovejas bueno si uno consulta los lugares hay momentos en donde se hace la esquila de la lana entonces se le permite a las personas que van a visitar participar en la esquina de la lana es una experiencia fascinante así como el que va a la siega del trigo o así el que va a recoger la banda en los distintos lugares que esté o el que participa haciendo alfarería en el norte es completamente diferente ir a tomar un alojamiento hacer una rica comida y terminar el día e irse es participar es encadenarse con la cultura del lugar es conocer a fondo ese sitio la naturaleza y sobre todo el respeto del medio ambiente nosotros como institución formamos parte de la red argentina del pacto global de las naciones unidas y tenemos el orgullo de ser miembros de la mesa directiva como representante de la sociedad civil esta red del pacto global que es a nivel mundial desarrollado por las naciones unidas tiene las características de que vayamos cumpliendo los 18 objetivos de desarrollo sustentable que es la agenda que se tiene prevista para el 2030 donde se tienen esos 18 objetivos que comprende desde no solamente el cuidado del medio ambiente sino el respeto por las culturas el cuidado de la mujer y el niño las industrias y productos sustentables el cuidado del ecosistema y así puedo enumerar sería larguísimo para decir cada uno tiene que tomar un compromiso de desarrollo de esos objetivos y el pequeño emprendedor que tiene la posibilidad de estar en un sitio y desarrollar cualquiera de esos objetivos ya está en el camino de poder ser una parte de esa cadena tan importante de cuidar nuestro planeta para nuestros sucesores lamentablemente las emisiones del gas carbono son un mal incontrastable no se puede negar por más que algunas de las grandes potencias cierren los ojos existe y la destrucción del planeta está en el corto plazo si no se toman medidas quiero tomar Celina el tema de emprendedor y el tema de las pymes un emprendedor hoy acá en Argentina sabemos los problemas que hay pero para hacer un turismo rural hay alguna ventaja hay algo que puedas orientar para los que nos están viendo o escuchando hay una ventaja comparativa con lo que puede ser un emprendimiento de cualquier otro tipo en este sentido hay una avidez de la gente del público en general de buscar nuevas experiencias entonces si nosotros tenemos la inteligencia de poder ofrecer esas ventajas que tiene con diferencia otro tipo de turismo ya estamos muy posicionados en forma diferente con respecto a cualquier otro tipo de emprendimiento hoy por hoy no hay ventajas financieras porque lamentablemente el financiamiento está suspendido en todos los niveles pero hay muchas formas de financiarse diferentes es decir uno se puede financiar con proveedores puede buscar socios para los desarrollos puede hacer pequeñas no quiero hablar de las cadenas porque hoy en día las cadenas son como malas palabras con todas las estafas que hay en el ambiente pero si buscar dentro del grupo de amigos o familiares pequeños inversores y con eso empezar a desarrollar un emprendimiento nosotros desde nuestra institución damos apoyo y pautas para la formación del emprendimiento y el monitoreo y eso es muy importante porque hoy en día mucha gente hace el startup o sea la puesta en marcha de un negocio después no sabe cómo continuar entonces una de las cuestiones fundamentales justamente es darle ese apoyo ese apoyo logístico nosotros tomamos no solamente desde nuestro conocimiento por haber estudiado específicamente eso sino también de la experiencia recogida en todos los lugares del país donde vamos dando capacitaciones hemos dado capacitaciones en por lo menos 15 ciudades de la Argentina de diferentes latitudes y hemos estado presente con grandes experiencias en turismo rural en Brasil por ejemplo hemos estado en Colombia viviendo lo que significa la selva colombiana y el desarrollo del turismo en Colombia como así también metidos en los ríos del norte de Brasil para ver qué hace un emprendedor rural se me viene a la mente preguntarte cuál es el país a tu criterio que tiene más desarrollado el turismo rural Brasil Brasil sin ninguna duda ¿por qué? porque Brasil tiene el CEBRAE el CEBRAE no solamente se ocupa de financiar emprendimientos sino que además hace un apoyo de capacitación continua donde tiene una playa de consultores que van por todo el país capacitando a la gente de cómo recibir a un turista y además después le hace el monitoreo de cómo lo va haciendo y eso es absolutamente gratuito cosa que nosotros no podemos ofrecer lamentablemente y casi 30 años que hablamos del CEBRAE y nunca pudimos armar nada para la primera nada para emularlo ni acercarnos exactamente yo estuve con una de las mujeres que maneja la capacitación en el CEBRAE para los emprendedores rurales y realmente sentía envidia sana de ver los libros que tenían con dibujos con dibujos para que todo el mundo porque incluso puede haber gente que no sepa leer pero saber por ejemplo cómo tender una cama cómo limpiar cómo tener un baño limpio los accesorios que tienen que tener estamos en el norte de Brasil en Fortaleza por ejemplo donde uno no piensa que de Europa vienen en línea directa los europeos a ese lugar y les encanta ir a pescar los pescados de río con la mano meterse hasta la cintura y participar con la gente con el lugareño en la pesca de esos peces hasta ese momento después compartir esa comida en el fuego ir a hacer con ellos mismos cocinar son experiencias extraordinarias eso se está dando también en la Argentina en muchos lugares pero no está siendo promovido ni promocionado por nadie entonces hay que luchar desde lo privado bueno nosotros estamos trabajando como institución para eso se está cuidando te digo se está cuidando el turismo en todos sus aspectos y me refiero a la ciudad de Buenos Aires vos fíjate que la ciudad está haciendo mucho está haciendo mucho la ciudad de Buenos Aires muchísimo porque el turista viene y quiere conocer los lugares esos lugares que han sido ícono de la historia argentina y bueno por lo menos sé que lo mantienen ya lo están acondicionando para que ese lugar no se caiga y lo mismo estás con este plan están exigiendo ustedes que las provincias el campo también se adapte a este plan de turismo rural sí, sí tienen que ser todos hay mucho interés en algunas provincias hay como una necesidad importante de desarrollar su turismo Jujuy Salta San Juan en algunos departamentos de Mendoza que hemos estado particularmente en General Alvear y en Maipú yo que resido en San Luis por ejemplo en San Luis recién ahora hay una ministra de turismo que está haciendo algo por el turismo en San Luis porque hasta ahora eran los lugares típicos Merlo y Potrero y sin embargo San Luis tiene una riqueza turística impresionante impresionante incluso las Naciones Unidas se dijeron como un pueblo autóctono un lugar que se llama Carolina donde estaban las antiguas minas de oro que están haciendo e invirtieron financiamiento para poner en valor ese pueblo como atractivo mundial pero lo hizo las Naciones Unidas no la provincia la provincia de Buenos Aires tiene mucho interés en el turismo mucho muchísimo interés en el turismo y en el turismo es que hay un montón de lugares es que la provincia de Buenos Aires es inmensa y tiene una diversidad cultural impresionante lamentablemente acá en Cava no podemos decir que haya turismo rural o si no hay turismo no rural no rural pero hay el turismo citadino el turismo citadino que justamente como decía Jorge recién más allá de los puntos íconos como ese caminito los lugares típicos que el turista ya conoce desde el exterior han desarrollado nuevos sitios y el tema por ejemplo del paseo por la ciudad yo lo he tomado una vez personalmente porque realmente es conocer Buenos Aires desde otro lugar desde otro sitio y es apasionante tenemos una ciudad impresionante no es impresionante y yo creo que es el primer punto de atracción del turismo y después derivarlo para otros lugares para otros lugares para eso tiene que haber una digamos un acuerdo entre las provincias y la ciudad para generar flujo de gente de gente y cuáles son las acciones que van a emprender ahora en el 2019 2020 bueno nosotros estamos haciendo actualmente estamos trabajando con una certificadora internacional que tiene su sede en España en el ISE que es Biofear que es certificadora de destinos turísticos y estamos haciendo en estos momentos estamos por firmar un convenio con ellos para nosotros hacer la parte argentina o sea certificar establecimientos acá en Argentina dedicados al turismo rural ya estamos en condiciones de empezar a trabajar en destinos muy conocidos que no podemos yo no puedo en este momento revelar por razones de autorización pero son destinos que los turistas del exterior buscan en forma impresionante que están en la provincia de Corrientes por ejemplo si ya me imagino cuáles y tenemos en vista otros destinos para certificar también y eso le da un prestigio internacional correcto porque tener una certificación de este estilo hace que el turista que busca que esté confortablemente ubicado y que tenga los medios para movilizarse por ejemplo uno de los problemas graves que tiene el turismo rural es la accesibilidad exacto o sea vos estás en medio del campo tenés un lugar espectacular y las rutas no dan es barro si llueve se murió el turismo exacto claro por eso es lo que te decía recién yo creo que las provincias tienen que adaptarse para esa clase de turismo el tema de la accesibilidad es un tema que en primer lugar los municipios y en segundo lugar la provincia cada uno tiene que desarrollar poner lo suyo es que hasta ahora no tienen muy abierta la cabeza ¿en qué se difiere el turismo rural con el turismo aventura? no el turismo aventura es una parte del turismo es lo que me parece el turismo rural tiene tantas aperturas como tienes el turismo del bienestar el turismo religioso turismo de salud turismo de aventura ¿cuántas clasificaciones quieras hallarle están dentro porque es el ámbito en el cual se desarrollan claro el ámbito rural entonces no es lo mismo el turismo rural decir que vos estás hablando de turismo rural si hay un hotel cuatro estrellas en el interior eso no es turismo claro claro es diferente de hecho hay muchos hoteles cuatro estrellas que están ubicados en ciudades importantes donde decís ¿y este hotel qué hace acá? ¿no? te lo encontrás como en el medio de un páramo un hotel que decís ¿por qué pusieron este hotel acá? y finalmente no tiene ni siquiera no sabemos cómo se mantiene en el tiempo lo que pasa es que son de grandes caderas que trabajan a costa un día claro Selina y como oportunidad de negocio el turismo rural ¿cómo lo ves? vos que estás como una oportunidad de negocios como oportunidad de negocios yo veo que tiene una expectativa de desarrollo en forma espectacular en tanto y en cuanto el dueño si hay un dueño de un pequeño establecimiento y empieza a tener asesoramiento para generar un circuito turístico integramos una red entonces va a tener trabajo el señor que transporta el señor que hace comida el señor que hace talabartería cuchillos o mermeladas la señora que borda la gente que hace pequeñas artesanías con las semillas piedritas del lugar o sea eso genera un circuito turístico el que hace quesos el que hace vinos los vinos hoy en día el enoturismo es otra de las clasificaciones del turismo rural está en pleno auge como desarrollo de negocios es algo impresionante te hago una pregunta el turista requiere esta clase de turismo hay turista un número importante hay mucha mucha demanda mucha demanda mucha demanda y poca oferta Celina nos están haciendo un poco así yo quería para redondear yo quería que digas bien las direcciones de Alatur a donde se tienen que dirigir los microemprendedores que quieran cualquiera cualquiera emprendedor que quiera generar un proyecto turístico se puede comunicar con nosotros a través de nuestro teléfono que se lo puedo dar es 4553 5107 en la ciudad de Buenos Aires puede escribirnos a presidencia arroba alatur punto org y puede visitar la página nuestra que es www.alatur.org ahí se va a enterar de todo cuando hacemos y lo que se puede hacer y si hay alguien que quiere integrar no hay ningún problema en que se asocie porque tiene beneficios como asociado también muy bien bueno bueno nos quedó un tema que íbamos a tocar el vinito porque va a venir la persona desde acá de Mendoza después pero nos quedó pero ha sido muy interesante una visión distinta del turismo porque yo creo que esto no es muy conocido por acá en el país yo creo que esto hay que darlo a conocer en otros medios también para que la gente participe por supuesto bueno acá tenés la puerta abierta siempre y hay que decir se comunican con nosotros y nosotros se los pasamos también bienvenidos serán y ustedes mismos si el día de mañana quieren asociarse con mucho gusto los recibiremos a participar en nuestras reuniones en nuestras capacitaciones estamos abiertos a todo tipo de público bueno gracias Celina gracias y vamos a una pausa a una pausa gracias una pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información espacio cedido por la dirección nacional electoral un gobierno está para ocuparse de vos porque te escuchamos queremos lo mismo que vos un futuro para el país un futuro para todos Axel Kicillof Verónica Magario precandidatos a gobernador y vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires frente de todos lista 503 celeste y blanca 2 vení a Omgret y encontrá las mejores máquinas profesores especializados clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios www.onfed.com.ar Espacio cedido por la dirección nacional electoral nuestro lugar es estar juntos para que el pasado no vuelva a robarnos el futuro para terminar lo que empezamos los que amamos y defendemos esta provincia estamos juntos Alex Campbell precandidato a diputado por la primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires puntos por el cambio lista 135 1A amarillo ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro que problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos elegir entre el miedo el miedo y el dolor no es alternativa solo vos podés terminar con esto y solo se puede hacer con consenso no con odio podés tener una vida mejor depende de vos roberto lavaña precandidato a vicepresidente juan manuel urtubey precandidato a vicepresidente de la nación lista 137A consenso federal podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba ecomedios 1220 bueno nuevamente aquí con compartiendo ideas y esta vez con una historiadora de mis pagos de Mendoza este gran historiadora y también miembro de la SADE la SADE de Mendoza y miembro de la SADE de aquí de la ciudad de Buenos Aires y nos tiene para contar alguna presentación del libro y después vamos a hablar un poco de historia y ya es como un poco parte del programa de parte del programa que ya muchos oyentes nos están pidiendo que repitamos yo no hablé nada de impuestos no dijiste nada no hablaron de economía no hay vencimientos pero bueno no dije nada la televisión todo están todo el día hablando de economía y todo eso bueno vamos a tratar de hablar de otras cosas vamos con Fabiana gracias Fabiana por estar con nosotros Fabiana Mastrangelo la tenemos con nosotros bueno muchas gracias por invitarme una alegría estar aquí con ustedes bueno a ver pregunte usted bueno empiezo a preguntar sé que vas a presentar un libro el próximo mes el próximo mes se llama valores humanos en la ciudad el título da cuenta del significado que tiene ser una sociedad educativa o ciudad educadora o pensar que todas las acciones que realizan tanto los funcionarios como los vecinos como los que están en los medios de comunicación están siendo acciones educadoras o deseducadoras como dicen los españoles en este libro es un libro yo soy compiladora y escribo algunos artículos pero escriben Luis Alberto Romero escribe Carlos Calvo de Chile Torralba de Barcelona escribe la secretaria académica de la UBA también y otras la doctora Eliana Bianchi de Cicias que fue la primera diputada nacional por Mendoza y que fue una gran educadora y bueno y entonces ¿cuál es la idea? la idea de los valores humanos de la ciudad es que tanto funcionarios como el ciudadano sepa que sus acciones están generando un aspecto en el entorno por ejemplo las políticas públicas son una manera de educar o de deseducar ¿no? ¿cómo nos tratamos los ciudadanos entre nosotros? es una forma de educar o deseducar el vecino que limpia la vereda está educando al vecino al otro que a lo mejor no lo está limpiando ¿no? bueno y en este libro tenemos distintos temas por ejemplo el historiador Luis Alto Romero hace una síntesis de lo que ha sido este concepto porque no es algo nuevo la polis griega ya este tenía este concepto viste que en Atenas ahí el ciudadano se educaba para la democracia para la filosofía para el diálogo en Esparta era una educación militarizada y demás este concepto de que la ciudad educa viene ya digamos de la antigua Grecia y en el siglo XIX en el siglo XX perdón empieza a tomar forma a través de UNESCO y ahora con la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras cuya sede está en Barcelona y la sede de Latinoamérica está en Rosario y la sede argentina está en Godoy Cruz este libro se va a publicar desde la ciudad de Godoy Cruz y hay algo importante que bueno Buenos Aires es una ciudad también bellísima y que según digamos la historia la trayectoria y los análisis actuales el siglo XIX fue el siglo de los imperios el XX de los países y el siglo XXI es el siglo de las ciudades si ustedes se dan cuenta hay un montón de redes la red de ciudades contra el cambio climático la red de ciudades educadoras la red de ciudades creativas hay una red de ciudades felices están las redes y de ciudades inclusivas que incluso trascienden el estado nacional y provincial se contactan nosotros a través de este libro hemos contactado a gente de Barcelona de Chile de Buenos Aires de otras provincias más allá del país más allá del partido o de la ideología política y esto es muy interesante porque le da un protagonismo a lo local a la identidad y yo siempre digo vos fijate que no el problema de nuestro país no pasa por la política ni por la economía sino que pasa por nuestra cultura nuestros valores y por eso esto es una buenísima idea que ustedes en un libro están señalando esos valores que tiene que tener y tiene mucho que ver con el ciudadano de hoy y que son los que donde se originan muchas veces los problemas y decimos por qué hay una grieta por qué hay esto es por nuestra cultura somos así no existe cultura del diálogo no existe cultura de la comprensión de escuchar al otro y un aspecto bastante interesante de esto es que el ciudadano aprende a lo largo de toda la vida no solamente en el sistema formal el sistema formal sirve para una etapa primaria secundaria universidad pero después nosotros vivimos aprendiendo hoy tenemos mucha más conciencia ecológica por ejemplo los que vivimos en las ciudades que hace que cuando éramos chicos que tirábamos a lo mejor al piso y ya pensamos que hacemos el papel como se dice ahora la economía el círculo de la economía se llama cuando uno sabe que el papel que tira le puede servir a otro para reciclarlo entonces hoy hay mayor conciencia por eso el ciudadano va aprendiendo durante toda la vida cosa que antes se pensaba que la educación era exclusiva del sistema formal o de la familia hoy es de toda la sociedad y el gobernante también educa o deseduca con sus actitudes claro y vos fijate que nosotros tenemos acá en la Argentina el argentino tiene mucho para dar así como tenemos un país tan rico el argentino también es muy rico en lo que hace a educación la cultura podemos darle al mundo muchas cosas y podemos hacernos notar desde la cultura también con nuestro arte con nuestras disciplinas culturales y artísticas muchísimo lo que pasa es que quiero aprovechar a Fabiana el tiempo que se va corriendo en algunas cosas que quería preguntar yo porque si no o querés pasar al otro tema a los otros temas que le gustan más a la historia los nobles en Luxor la tumba TT49 y lo interesante es que después cuando regresé después de hacer la investigación y demás escribí esta novela que se llama Las bendiciones de Tutankamón un viaje iniciático a vidas pasadas que en realidad fue un tema de ficción fuera de la investigación pero que encontré yo que Tutankamón realmente más que maldecido ha sido un bendecido porque la única tumba que se ha encontrado intacta y cuyo cuerpo cuyo momia está intacta es la que se ha encontrado intacta se han encontrado otras pero no en la cantidad de oro y de elementos de tesoros que hay porque esta fue encontrada en 1922 por Carter porque estaba como escondida detrás de otra tumba resulta que cuando él muere como muere joven la tumba de él no había terminado entonces uno de la corte dice pongámoslo acá en una tumba pequeñita resulta que le hizo un gran favor porque pasaron tres mil quinientos tres mil quinientos años y nadie la vio y es muy interesante esto y bueno y lo que relato allí es la guerra entre Amón y Atón que eran dos sacerdocios unos avalados por Amenofi III y el otro por Tutank Atón y bueno y cuál es el conflicto que llega en ese momento y lo interesante que ahora vos estás mostrando el libro que yo llegué a investigar esto porque yo estaba haciendo la historia de Santiago Bovicio que es este libro que estás mostrando y encontré un artículo de mil novecientos cuarenta y uno que hablaba de una conferencia de él que hablaba sobre la guerra de Amón y Atón así fui a la una egiptóloga a la Universidad de Buenos Aires la doctora Violeta Pereira de Fidanza y me dice yo justo estoy estudiando el tema de Amón y Atón dice incorporate y bueno ya los dos años fuimos a Egipto a hacer ella tiene una concesión una tumba allí y lo interesante que lo que este señor dijo en el año cuarenta y uno los egiptólogos alemanes lo demostraron en el año noventa y uno no esta digamos que algunos de los sacerdotes se habían ido a Egipto cuando viene los de Atón los de Amón se van y después al revés así que es interesante digamos este tipo de investigaciones y la riqueza que hay porque ustedes saben que el sesenta por ciento de la historia egipcia está bajo de la arena o sea obviamente no hay tanta cantidad de investigadores ni de dinero digamos los países también tienen otras urgencias para investigar toda esa historia pero hay todavía mucho por investigar fue una experiencia muy linda porque nos vinculamos con misiones de otros países del mundo entero y bueno y Argentina hacía como veinte años que estaba investigando esta tumba que precisamente era de Amón y Atón ¿por qué digo algo muy puntual? recordemos que Egipto tiene tres mil años de historia o sea que justamente esa egiptóloga estuviera estudiando el tema que yo estaba investigando es encontrar algo muy puntual nosotros tenemos de historia independiente doscientos años digamos es más fácil encontrar temas en común pero en este caso fue una cosa muy significativa Fabiana nos tomamos el avión de Egipto a Mendoza dale y este contanos vos sos Mendozina contanos historias de San Martín ay sí bueno San Martín yo bueno tengo un libro de San Martín que ahora no lo he traído que se llama Valores Humanos de José de San Martín siguiendo con el tema de los valores porque creo que es una figura que sirve mucho para estudiarla que es una una personalidad coherente con su ideal digo con su misión su misión la cumple y San Martín hay algo interesante de San Martín que hace poco me hicieron una entrevista en la televisión y ahora voy a dar una conferencia sobre San Martín fundador de bibliotecas San Martín era un gran lector él trajo cuando vino de España trajo libros coleccionó más libros en Buenos Aires después fue a Tucumán fue a Mendoza incorporó más libros cruzó el cruce de los Andes lo hizo con 13 baúles o cajas cajones antes no había valija sí 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 de los cuales 11 llevaba libros ay yo no sabía nadie lo estudiamos nunca eso bueno eso está en el archivo histórico de Mendoza está lo que él llevaba entonces está el registro sí sí y eso después él se va con los libros cuando se va a Perú por mar se lleva a los cajones y en 1821 cuando funda la biblioteca de Lima dona sus libros para esa biblioteca él fue el fundador de la biblioteca de Lima y él fue ahora que estamos en la radio el que decretó la libertad de imprenta y la libertad de expresión hoy nos parece algo normal pero veníamos del absolutismo español por supuesto y él decía que la biblioteca es más importante que los ejércitos para la independencia por supuesto era un hombre de la ilustración su biblioteca tenía el 68% de libros en francés sí y él leía a Rousseau a Diderot a D'Alembert a Montesquieu a Voltaire en los temas militares a Napoleón leía mucho periódico porque era la forma de saber qué sucedía en el mundo y en el país también entonces esta mirada de San Martín lector es muy importante y después él tiene otra segunda biblioteca que es la que colecta en Francia que esa es la que posteriormente Mariano Balcarce dona y que ahora está en la biblioteca nacional ¿no? sí y los hábitos de él eran de mucha lectura sobre todo obviamente mientras estaba en campaña su libro de base era epícteto ¿no? él era un gran lector ahora cuando estaba en Europa en la mañana le gustaba mucho la jardinería él decía que el estado de labrador era el más afín a su personalidad y en la tarde leía leía y iba a la biblioteca por eso le gustaban las ciudades más bien lejos de los grandes centros urbanos ¿no? en Mendoza viste que él quería tener su tebaida que estaba en San Martín en San Martín su chacra ahí y incluso él en Europa vive en lugares más bien alejados porque le gustaba la jardinería no le gustaba el bullizo de la ciudad que no eran las ciudades de hoy era distinto muy distinto por eso Bolón Sumer también que queda más alejado que queda más alejado claro sí la casa de San Martín en Mendoza yo hace mucho que no voy a Mendoza ¿cómo está hoy? ¿el gobierno la estuvo cuidando? muy bien mira ustedes saben que Mendoza es una ciudad sísmica por lo tanto se destruyó la casa correcto pero ese lugar siempre había una placa ahora el gobierno de la ciudad de Mendoza lo ha expropiado había un taller ahí expropió y va a ser un museo y ahora se están haciendo todos los estudios con arqueólogos con historiadores y con arquitectos haciendo excavaciones para reconstruir la casa ya la han reconstruido han hecho una exposición en digital en una época yo recuerdo pero te estoy hablando de hace 40 años atrás había un monolito estaba muy abandonado estaba muy abandonado sí, sí, no ahora se han propuesto revalorizar digamos ese lugar tan emblemático donde nació la hija de San Martín y en Mendoza están enterrados los restos de su hija y de su yerno y de una de las nietas Fabiana acá últimamente nos están contando muchas historias de próceres y alguna anécdota de San Martín algo fuera de lo formal que tenemos siempre como la figura de San Martín algo que recuerdes bueno en general yo tengo una postura con respecto a eso el artículo 19 de la constitución dice que las obras privadas de los hombres están bueno entonces yo digo nuestros próceres ejémoslos tranquilos pero no pero hay algo no tiene que ser algo complicado puede ser bueno se le cayó un vaso de vino no por ejemplo el que no respeta esos artículos es andás no sí, sí esos artículos no, no me gusta meterme en la vida privada porque digo yo siempre digo él era coherente con su misión si lo queremos ver como un padre obviamente durante 5 años no estuvo con su hija ¿no? y por ejemplo algo interesante es que en el durante el cruce de los Andes que a veces la gente no sabe de estos temas él llevaba una imprenta chiquitita yo decía ¿para qué una imprenta chiquitita? porque él eran 5.000 hombres entonces ¿cómo hacía para avisarle a todos 5.000 hombres es un pueblo de hoy? hay pueblos con 5.000 habitantes ¿cómo hacía para avisarle a los oficiales? no todo el mundo sabía leer escribir entonces él imprimía los bandos y los mandaba los mandaba digamos así a todo ese pueblo que cruzaba 5.000 hombres y 10.000 animales y otro anécdota interesante que aparece en los archivos de Mendoza él es que todos los jueves obligaba digamos había dictaminado que las maestras fueran a cantar el himno a la plaza Pedro del Castillo que hoy se llama Pedro del Castillo a la plaza principal ¿por qué? él está de gobernador entre 1814 y 1816 en Mendoza el himno se creó en 1813 los chicos no sabían el himno entonces él les tenía que infundir la conciencia de la libertad porque no se crean que la gente decía si vamos había que matar o morir por la libertad y había que crear esa conciencia y entonces él todos los jueves iban las maestras allí a digamos a cantar el himno porque no lo sabían sí, sí, sí además cuando sufre después la derrota después del cruce de los Andes en Cancha Rayada ese temple esa que le pone toda esa firmeza para que la tropa levante el ánimo levante el ánimo sí, es extraordinario sí, le dicen que San Martín más que gritar porque por ejemplo hubo una película de San Martín que lo hicieron muy muy gritón sí muy gritón no era así según lo que cuentan dice que más bien con la mirada te decía todo sí, sí, sí era firme pero era un hombre de mirada digamos de estar a los gritos así un poco fuera de lugar entonces bueno eso es interesante conocer estas imágenes que van contando y lo interesante también en Mendoza es que está mucho la idea de San Martín Padre el 24 de agosto digamos se quiere hacer que ese sea el día del padre en Mendoza ya está por ley que ese es el día del padre dicen el día del padre mendocino pero lo quieren hacer a nivel nacional yo quiero relacionar ahora digamos el turismo rural que se habló antes con el tema de San Martín digamos si uno quiere hacer la ruta de San Martín muy bien ¿cómo se haría? ¿se hace? ¿todos los años? ¿todos los años? todos los años se hacen y la hacen distintas digamos entidades hay asociaciones sanmartinianas que las hacen no solamente en Mendoza de distintos lugares del país especialmente la de Corrientes Corrientes Rosario Rosario hace 20 años la asociación sanmartiana de Rosario que la hace hay también a través de empresas de turismo esta gendarmería todos los años se hace el cruce y otra cosa importante para ir a ver a Mendoza es bueno donde están los restos de Mercedita y de su marido y su hija el museo que está a cargo de las damas proglorias mendocinas las damas proglorias son las descendientes de las que ayudaron a remedios cuando ella estuvo en Mendoza otro lugar importante es el Plumerillo donde se preparó el ejército de los Andes es otro lugar interesante para parte de ese ejército sale de la plaza que nombraste Pedro de la que antes era la plaza mayor que hoy es un museo hoy hay un museo es extraordinario que lo visiten ese museo que va a Mendoza es extraordinario claro ahí fue la fundación ahí fue la fundación de Mendoza claro antes del terremoto en 1861 la ciudad estaba allí después del terremoto en 1861 se trasladó hasta donde está hoy y en ese lugar era porque hay cosas que a veces hay que ubicarse en el contexto antes no había medios de comunicación y la plaza era el lugar donde la gente se informaba entonces todos los bandos se juró la bandera ahí en esa plaza los bandos la gente se informaba a través de la plaza además poca gente sabía leer y escribir lógico entonces no había otra forma que tener un lugar era como hoy dicen que internet la plaza global antes había una plaza física donde la gente iba a informarse a informarse y a escuchar se leían las cosas bueno como era así en Europa que también venían sí por supuesto leían las cosas San Martín y San Martín en Bulón Sumer recibía a ciertos próceres recibía sobre todo en Gran Bur porque en Bulón Sumer murió pero estuvo dos años pero en Gran Bur él recibió al Verdi y recibió a Sarmiento la descripción que hace al Verdi de San Martín es digna de siempre tenerla en cuenta ¿no? él se admiró porque dice un hombre que liberó tres países parecía un hombre humilde sencillo y él es el que habla de la mirada el que describe ¿no? Sarmiento también lo visitó habría que hacer una serie como hoy por la televisión digital no quiero decir San Martín admiraba mucho Belgrano si admiraba mucho y un día lo reprendió a Dorrego porque Dorrego imitaba a Belgrano por su voz porque dice que tenía una voz aflautada a Belgrano esas cosas de la historia me fascinan porque nadie la sabe y ahora que viene el Día del Amigo es importante reconocer esa amistad que había entre Belgrano y San Martín y otro grande que es contemporáneo es Güemes ¿no? o sea los tres ayudaron a este proceso de independencia con mucha altura con mucha entrega de vida y de bienes Güemes y Belgrano era gente muy adinerada y entregó sus bienes y su vida San Martín vivía de su digamos de su profesión de militar pero entregaba la mitad de su sueldo para poder costear los gastos del ejército el otro día estaba viendo creo que el programa en el camino se entrevistaron fueron a hacer en Boulogne que está en la casa y quien la cuida allí es un granadero justamente mendocino sí 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 lo vi justamente mendocino pero bueno ama la historia de San Martín ama esa casa dice no sé qué voy a hacer el día que me vaya de acá además muy ético San Martín porque cuando él se fue tuvo problemas económicos sin embargo él como profesional militar no quiso trabajar para ningún ejército absolutista no sí o sea a pesar de tener problemas económicos dijo no yo lo que hizo fue defender desde el punto de vista diplomático desde el punto de vista de sus relaciones públicas y privadas también la independencia de estos países recordemos que después vuelve el absolutismo a Europa cuando él estaba en Europa y entonces claro él un ejército un militar victorioso hubiese sido un buen profesional para estos ejércitos pero él de ningún modo una ética una ética así con con su misión muy clara Fabiana nos quedan ya poquitos minutos que es para ir redondeando todo esto si querés decir algo si te quedó algo en el tintero yo lo que creo que tenemos que leerlo a San Martín que siempre hay algo para aprender y que es una figura un arquetipo social no para tenerlo en el bronce porque él digamos como todo ser humano tuvo también sus aspectos que tuvo que superar sino una figura que tuvo un sentido de misión y que cumplió con su misión que era la de independencia de América y que no tenía una visión parcial él no hablaba de Argentina de Chile de Perú él hablaba de América entonces tenemos que pensar en esto porque yo siempre digo que hay luces en la historia que iluminan mucho más que algunos presentes y aparte y esa luz de la unidad americana eso no se logró todavía esa unidad exactamente eso la idea del Mercosur fue un poco para eso pero va a costar va a costar va a costar pero me parece que allá vamos y hablando de San Martín lo que quedará en la historia y para los historiadores la curiosidad quedará ahí instalada es que habló con Simón Bolívar eso nunca nunca lo podremos saber bueno ahora está la miniserie esa yo decía que hay que hacer la miniserie de San Martín digamos pero bueno ha sido un gusto charlar con Fabiana pero dejame recordar un minuto un minuto ya nos vamos como siempre que nos vean en Instagram que el May y bueno todo y si Fabiana quiere decir algo no hay tiempo nos vamos hasta la semana que viene nos vamos chau chau nos vamos de control nos dicen que si que si bueno nos vamos chau gracias por todo gracias Fabiana gracias hasta la próxima chau